muy buenas empezamos pokémon arceus leyendas pokémon arceus os doy la bienvenida en mi mundo del tiempo y el espacio pierde todo significado vale hemos esperado hasta hoy sábado para empezar el juego que salió ayer viernes y iniciarlo en directo vale delitado me hallo deteneros ante mí los humanos me conocéis como arceus ser tan amable de mostrarme vuestro rostro para tener que elegir el personaje no hay ninguno que se parezca a mí la verdad pero bueno vamos a elegir al al chabalin este ya decidme cuál es vuestro nombre mismo ponemos nuestro nick no se con que wincualca pronto apareceréis en un mundo extraordinario un mundo habitado por misteriosas criaturas a la que vosotros humanos denomináis porque pues con carajo y ahora todos los pokémon sólo entonces volveremos a encontrarnos tengo entrar a todos vamos a sacar ceos demasiada faena con carajo con carajo ¡Esta! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta por lo que más quieras! ¿Te encuentras bien? ¿Estás vivo? ¿De repente se ha abierto un agujero en el cielo y has caído a través de él? Me has dado tal susto que tengo las entrañas en un puño ¿Es así la expresión? ¿Quién es usted? ¿Se tendría que preguntarte yo más bien a ti? ¿No se ve todos los días a alguien caer del cielo, así como quien no quiere la cosa? A todo esto, te metías una apariencia un tanto extraña ¿Conoces a alguien en esta zona? No creo Vamos, que estás más perdido que un pulpo en un establo ¿Tienes algún sitio donde ir? No lo sé ¿Entonces no conoces a nadie y tampoco tienes donde alojarte? Ya está, el pulpo de reflán tiene donde alojarte Vale, tiene un techo abajo para igualizarse Igual te lo vas a apañar, si me permites la pregunta Pues ni idea No te preocupes joven, no pienso abandonarte A tu suerte Sindacuil es la prioridad Vamos a coger Sindacuil, sí o sí Ah, se me había olvidado Estás persiguiendo a estos Pokémon que se habían escapado justo Cuando has caído del cielo Quizás supieran que ibas a aparecer aquí A todo esto, ¿sabes que es un Pokémon? Eh, sí, sí, sí lo sé Vaya, respiro más dado Aunque hayas caído del cielo No vienes desde el espacio exterior La que son los criaturas de los más misteriosos estos Pokémon Oye, ¿y cómo te llamas? Así que Winwaka Suena muy exótico Pero tiene un significado bonito, seguro Qué cabeza la mía Que no me haya presentado Me llamo Lavender y soy el profesor Pokémon Es decir, que me encargo de estudiar e investigar a estas maravillosas criaturas Recorcho Lys ¿Por qué se empeñan en seguir corriendo estos Pokémon? ¿No importa ya prestarme una mano para capturarlos? No os alejéis tanto, pequeñajos Pequeños, no pequeñajos Vamos a ver qué tal Bueno Eh Mejor de lo que se veía en los trailers, la verdad No es tan criticable Se ha visto streams ayer y demás Pero Fuera de la capturadora Fuera de De cómo transmite la gente Más o menos igual Bueno, vamos a seguir al Uh Voy a seguir aquí Pero bueno, ahí metió una luz y sonido Pía al hombre Así con todo lo que parece un teléfono móvil Bastante feo, por cierto Puede tener que ser tu teléfono Pero su aspecto resulta extraño Además, notas una misteriosa fuerza que emana de su interior Es... 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 No se puede coger eso de la mano Vamos, se ve la forma esa Aparece un mensaje en la pantalla Pues confía este móvil a Arceus Así como un vital contenido Cometido Allá a todos los Pokémon Pero eso no puedes llevarlo a ningún sitio Te vas a clavar las púas y todo el... El percal que lleva Ahí, nada, que no me den ni una Parezco que hayas decidido ayudarme Cinco caídos del cielo Y tengo que capturarlos yo mismo Pero soy un negado lanzado a Pokéballs Además de que vayas a capturar a los perinejos Déjame que te explique algo sobre ellos Es que Pokémon se llama Roblet ¿Era una cosa? ¿Era una cosa? Ahora sí, ¿no? Vale, creo que hay que tener una pista por ahí De lo que sé Que no estaba Ese Pokémon se llama Roblet Cuenta con una habilidad típica de las plantas La fotosíntesis Y puede pelear gracias a sus afiladas plumas Este es el que vamos a coger El Sinderquill Ese de allí se llama Sinderquill La llama que prende en su lombo Cobra más intensidad cuando se enoja Se sorprende Al lado del estanque puedes ver a Oshawott Es capaz de dormir flotando sobre la superficie del agua Y se enfrenta a sus rivales como la Vier ¿Qué tiene la tripa? ¿Dónde tengo la cabeza? Se me ha olvidado por completo explicarte lo más importante Cómo capturar Pokémon Mira, esto de aquí es un Pokéball Si le lanzas a un Pokémon Te permite capturarlo Me da 50, madre mía Vistir ese instrumento con forma de bola Que se lanza a un Pokémon salvaje Para capturarlo Puede elaborarse manualmente Si se reúnen los materiales necesarios Mi disculpa con esta explicación Para ti ya no vamos a llegar a ninguna parte Miramos, ¿recuerdas antes de que he dicho Que los Pokémon son criaturas misteriosas, ¿verdad? Pero que ya te preguntes por la razón de que sean misteriosas Pues resulta que son capaces de reducir su tamaño Tiendo en cuenta que esta particularidad hace que no se... Muchos no se inventaron el Pokéball La haceré a un Pokémon Y de alguna manera desde que desconozco Me ha reducido su tamaño Hasta producirse en su interior Te no se me des cuenta Así es como lo puedes capturar Y nada más que pueda ayudarme ahora mismo Que, de rodillas te lo pido Ayúdame A capturar esos 3 Pokémon Si tienes que capturar el Pokémon Es tan fácil como apuntar bien y lanzarle una Pokéball Digo, es eso Pero a mí no me da nada bien Pollo más que una trompeta de feria Pobre doctor Puedes hablar bueno lanzándoles Pokéball Mantén pulsado ZR Para apuntar puedes continuar moviéndose A la vez Allá abajo Vale Pero lo cojono Vale Que bien Así que lo ha capturado uno Quiero hacer hincapié En que importante es saber capturar En esta región una habilidad necesaria para sobrevivir Aún te queda un Pokémon que puedo capturar Me he fijado que aún no te le da miedo Por cierto Qué curioso Vamos a dónde está Sindaquil Bueno Voy a encontrar todo menos Sindaquil Veo para acá Veo Unos petardillos que salen Bien hecho Quizá te cueste creerlo Quizá te cueste creerlo Pero a mucha gente da miedo Hacer casa Pokémon Ni hablemos a capturarlos Tan solo te queda uno Venga Búscalo y saca A reducir tu don Para la captura ¿De dónde está Sindaquil? Oye Ven conmigo No te preocupes Si no logras capturar un Pokémon A la primera Las Pokémon No son infalibles Voy a lanzar otra Hostia Joder Justo este ¿Dónde está? Aquí hombre Ahí está Petardillos De la relación de corazón De veras Me has hecho un favor Bien grande Acabo de traer a estos tres pequeños A la aldea Para estudiarlos Pero no hacen caso a nadie Como he dicho Antes Tengo la sensación De que ha percibido Tu llegada De alguna manera Y por eso Han salido corriendo De la villa Me ha sorprendido Tu habilidad innata A la hora De lanzar Pokémon Y capturar Pokémon No tiene como No has pillado tanto El tranquillo Tan rápido Si acabas de aterrizar Literalmente No sé por qué Pero sigo pensando Que tu aparición Debe tener algún significado No sé Eso que no sabe Que es un móvil Tío Mira todos los Pokémon Y eso se supone Que se llama Móvil Arceus Veartilugio tan peculiar Incluso parece Que estoy mostrando Todo el camino Que debe seguir Seguís el camino Si es algo repentino Pero te importaría Ayudarme a hacer El día de mi sueño Quiero crear La primera Poké De esta región O sea De lo que se trata Es el resultado De muchas horas De investigación Y contiene El registro De numerosos Pokémon Yo sí Para registrarlos Primero hay que capturarlos Sin embargo Los Pokémon Son un invento Más bien reciente Y son poco Quienes las manejan Con su altura Entonces Al regalo de los cielos No cabe duda Alguien Con gran actitud Para capturar Pokémon Alguien O algo Te ha encomendado Descubrir a todos Los Pokémon Y mi objetivo Es el de capturarlos Para registrar Todas la información Veis a dónde Podríamos llegar Creo que ambos Podríamos beneficiarnos De una colaboración ¿Qué me dices? ¿Formaremos equipo? Vale No sé dónde te vienes Y quién eres Pero agradezco Tu ayuda Para completar La Pokédex Bueno Bueno Que me enrollo Más que una cerosía Volvamos a la civilización ¿Te parece? Y así de paso Intentamos solucionar De alguna manera Tu situación Siempre que te llevo Sígueme Que te llevo A Villa de Jubileo Estás mirando El volcán ¿No ese? El portal ese Que hay ahí La fractura Del mundo ¿No? Salidos Querido guardia Este jovencito Se ha ganado El derecho A entrar a la villa No sea usted El favor Que nos ha hecho A mí Y a mis Pokémon Nos dan el ok Va a hacer barragones En vez de casas ¿No? Sígueme Que es gerundio Esto es Villa de Jubileo Gracias al equipo Galaxia Ya parece un pueblo De hecho y derecho Esta calle Se llama Vía Canal La vía se fundó Hace unos Escasos dos años Pero aún no hay Mano de obra suficiente Tenemos que estudiar Los primeros Para perderles el miedo Y poder salir De la vía Tranquilos ¿Veis? ¿Veis el enorme Decir que hay En el fondo? Pues es Ni más o menos Que la sede Galaxia Ups ¿Se puede saber Donde tengo la cabeza? Tú ya no he avisado Que el rutillo De los Pokémon Que habían oído Ya está bajo control ¿Por qué no me esperas En la taberna? ¿Ves? Si se decide de ahí Que al cruzar el puente A mano izquierda Pues es justo ahí Se llama El bonito trepador No tiene pérdida La verdad Tú ponte cómodo Que no tardaré mucho Me están llamando ¿O qué? Un poder misil Te indica el camino Que desir Pulse el botón ¿Vale? Me va a gustar El mapa Zeus Vale Si hay el indicador No hace falta El mapa Zeus ¿Vale esta señora? Señora, señor Señor, señor ¿Cuál aspecto tan sospechoso? Ardizo, señor El bonito trepador Es solo para miembros Del equipo Galaxia No admitimos Forasteros Vaya, ya man Discriminación ¿Quién eres? Llevas un atuendo Un tanto extraño Pero estas ropas Están finas Cualquier Pokémon que te ataque Te hará trizas Enseguida Pero el guardia Te ha dejado pasar Eso significa Que conoces A alguien de la villa ¿Acaso conoces Al profesor Lavender? Procede de unas tierras lejanas Pero la verdad es que Lo que me preocupa Es que se le escapen Los Pokémon Tan a menudo Tampoco No uno me atacó Con un impacto Y me dejó totalmente Fuera de combate Y todo por culpa Por mi culpa Si es que tienes razón Kira Soy un desastre Profesor ¿Qué tal es el nombre de ella? Es Kira Pero no pasa nada Ahora que tenemos A Bwing Waka Todo va a ir sobre Muelas Sobre muelas Querrá decir Sobre ruedas ¿No profesor? Y espere Espera que este chico Entre en la división De investigación Ya sabe que Sin la autorización De la Capitana Selena Eso es imposible Lo autorizaré Ahí está La Capitana Selena Siempre y cuando Demuestre que tiene Algo que aportar A la división De investigación Soy Selena La Capitana De la división De investigación Del equipo Galaxia El profesor Lavender Ya me ha puesto Al tanto del asunto Ha sido capaz De atrapar A los Pokémon Un oído Si nos ofreces Tus habilidades A cambio De techo Y sustento Aparenta Es unos 15 años Es decir Ya estás en la edad En la que debes A trabajar Para poder mantenerte Pero no estoy dispuesto A admitir A alguien De origen Desconocido Tan fácilmente Mañana te pondré A prueba Entendido Me parece justo Ya que estamos Capitana ¿Por qué no cena Con nosotros? Algo me dice Que tiene más De una pregunta Para él He de rechazar La invitación Prefiero comer En solitario Para disfrutar Del sabor De los alimentos Sin distracción Joder Que borre Como el solitario En la taberna No vas a comer Ya te digo Hay que ver Lo que sería Sería que es Bueno Pues nosotros tres A comer Se ha dicho Departamos Largo y tendido Departamos Ardizo Hagame el favor Unos fumiñuelos Como siempre Que sean tan Racios Uy Hostia que mal Espero que sean Tres raciones esta vez Que sean tan racios Y baby Voy a quedar sin garganta Porque estoy fatal De la garganta Tan ricos Como siempre Ardizo Sus fumiñuelos Están para morderse Los dedos Entonces profesores ¿De dónde ha sacado Este chico? Pues que yo Ni más ni menos Que de ese gran agujero Que hay en el cielo Como muchos Lo llaman La fisura Espacio temporal No puede usted Hablar en serio Pero si el La grieta esa Está encima De la montaña Del volcán ese Como he caído yo Luego ahí en la playa Como es el suficientivo Mi trabajo consiste En averiguar Que arreglas Rigen de la realidad Que nos rodea Nunca diría Algo que no se ajustase A la realidad Esta región Isui Está habitada Por infinidad De pokémon Eso es Habitan tanto En la hierba alta Como en los bosques Y en las aguas Como miembros De la división De investigación Nuestro cometido Consiste en averiguar Más acerca de ellos Son un escrito Es aterradores Estos pokémon Están alrededor De incógnitas Y esconden Unos misteriosos Poderes Que todavía No llegamos A comprender Quién sabe De lo que son Capaces Pero yo creo que Tú podrías ayudarnos Has sido capaz De capturar Ni más ni menos Que a tres pokémon Es la idea De la hazaña Que se supone Hasta ahora No habíamos encontrado A nadie capaz De hacer tal cosa Pero al fin Podemos empezar A investigar En serio Joder ¿No consiguen Investigar A tres pokémon? ¿Capturar a tres pokémon? Vaya mierda De 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 visión ¿No? Tres presión Cuando nos atacan Los pokémon salvajes Tenemos que esforzarnos Al máximo Para que no se quiera uno Bueno Supongo que a lo mejor El personaje Es como Es especial Por eso mismo Bueno Decir verdad Los pokémon que huyeron Hacia la playa No es que estuviesen Atacando Pero aún así Yo creo que la clave Es que lo que le da miedo A los pokémon Que no le dan miedo A los pokémon Por lo que es capaz De acercarse a ellos Y apuntar bien A ver ¿Acaso creen Que es el momento De traer forasteros Por aquí Y sentarse a comer Como que no quiere la cosa? La capitana Padece tan angustia Por lo despacio Que avanza la pokémon Que se ha atampado Ella sola Diez raciones De fumiñolos No hay que preocuparse Ya verá usted Artizo Como dentro de poco El agobio De la capitana Desaparecerá por completo Venga Munguaca No te cortes Y come Una vez que pases A formar parte Del equipo galaxia No tendrás que preocuparte De nada Tú tampoco Por mucho que hayas caído Del cielo Vamos a ver Tengo que capturar Todos cuantos hay ¿Por qué me puede decir Cuantos hay Del pokémon En este juego? Como siempre digo Barriga llena Cabezón Cabezón Contento Le noto muy relajado Profesor Pero le recuerdo Que Wigwaka Todavía tiene que superar La prueba Para entrar en la división No te preocupes Mujer No me cabe duda Que Wigwaka Superará la prueba Esperemos que así sea Wigwaka Esta noche Puedes alojarte Nuestras instalaciones Más Si no superas la prueba A partir de mañana Deberás arreglártelas Como puedas Fuera de la villa Donde seguramente Te espere la muerte Muy bien Muy 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 sensato Todo Te podría decir Que Isui La capital Se tiene en común La inclemencia Se comporta De esa manera Para protegernos A todos Bueno chico Caído del cielo Es hora de que descanses Espero que no te caigas De la cama Porque como las camas Que se usan Por estas tierras Tendría bastante mérito Buenas noches Será un futón ¿No? Un chico caído del cielo Hay que ver Lo que es el mundo Se duerme bien En el futón Voy a la habitación De la residencia De visión De visión Que están asignadas Bueno pues aquí Me han tocado El apartamento Tengo compañero No me han dejado Solo la casa Para mí Vale Está de lujo ¿Ve por eso? Joder Si me dan esta Esta habitación Para mí solo Recipiente Para mencionar Algo potable Con una tapadera Para que no caiga De dana adentro Trae el futón La investigación Contiene información Que resultará Muy útil En tus investigaciones Por la región De Isui Para consultarla Basta con abrir El menú De botón Arriba Y acceder A la pestaña Ayuda Máximo Número Del equipo Galaxia Guarda tu progreso Para no olvidar Lo sucedido Puedes guardar El progreso De tu partida Manualmente En cualquier momento Mediante la opción Guardar del menú O bien activar La opción De guardar automático Para que tu progreso Se guarde De forma automática Para cambiar La configuración De guardar automática Obviar la configuración De ayuda Y detallaciones Bueno Supongo que es activar El menú Guardar automático ¿No? Porque sé que aquí Puedes caer En cualquier momento O ya que sea Los pokémons Te hacen daño Y Esto es para cambiarme Código de conducta Del equipo Galaxia No hagas lo que No quieres que te hagan Trata a tus superhéroes Con sumo respeto Tus preferencias Personas No deben De interferir Ayuda siempre A los más débiles No te acobardes Ante la adversidad No puedo cambiarme Todavía Unas piedras Muy bonitas Que alguien Ha debido De encontrar Por ahí No hacen nada especial A dormir ¿Quieres te quedar Hasta mañana Para la mañana Eso es ¿Quieres te quedar Buenos días Quingota Menudo rayo Cayó anoche ¿Estás nervioso Por la prueba De hoy? Si lo que lo haces Genial Vale Voy a dejar Nuevo espacio Para muchos objetos Vamos a ver Hoy hace un día Estupendo Espero que no hayas Podido pegar Ojo A pesar de Zartar Lejos De casa Bueno ¿Estás listo Para visitar Nuestra sede? La capitana Acelerata De espera Impaciente Oh Ya ha ido Antes que yo No Esto Debo ir A secuenciar A dos puntos Es aquí En la planta baja De la sede de galaxia Donde la división De investigación ¿Se encuentra bien? Le acorralaron Nuestros Pokémon salvajes Mi compañero Pokémon Trató de hacerles frente Pero eran demasiados ¿A quién se le ocurre Aventuras de tan lejos? Menos mal que solo Ha sido un susto En fin No se preocupe Que aquí en la división Médica La vamos a dejar Como nuevo Los miembros De la división De seguridad Tienen compañeros Pokémon Pero ni siquiera Eso logra Protegerlos De los arraques Pokémon salvajes Veo muy difícil Que logra superar La prueba Sin un compañero Si te soy sincera Capitana Serena Le traigo Un huaca Adelante Presta atención Para superar la prueba Y entrar en la división Deberás capturar Un Bidoff Un Starly Y un Six En la pradera obsidiana ¿Tiene que atrapar Tres Pokémon? Si no hay nadie Que en el equipo Galaxia sea capaz De tal cosa Capturara tres Pokémon Ayer ¿No es así? Si las palabras Del profesor Lavender Son ciertas No debería suponer El problema alguno No podemos permitir Permitirnos alimentar Y alojar A alguien Que no vaya A aportarnos nada Ha de demostrar Que no será Una carga Para el equipo Galaxia El cadabro Ahí Guapo Este es el Zurrón De la división De investidor Con cero Un préstamo Si no sirvo Pues no me lo quitan Va un poco Apretadillo Eso Ahí Si yo Si pega mucho Con lo que llevas Adelante Gira Ahí duro Con lo que necesite La prueba De admisión Pulsa botonillo Para la pantalla Un mapa móvil Arceos Para ver Información De las comiendas Y peticiones Que hayas aceptado Las comiendas Son aquellas misiones Que has de calcetar Para progresar En la historia Mientras que las peticiones Son favores opcionales Que te pide la gente Ven un segundo Mi Waka Que tengo algo por aquí Me va a dar un Pokémon Me va a dar un Pokémon Antes de nada Buenos días a los dos ¿Qué sucede Profesor? Si Mi Waka Quiere quedarse A vivir aquí Y completar la comida Es algún día No le queda otra opción Más que superar la prueba Por lo que voy a darle Algo que le va a venir Mi dibujado Olé No Si No Si me da los tres Me los quedo Pero Eso de que elijas Al Pokémon Que prefieres Como compañero Si es a tu compañero Contigo Podrás hacer frente A los Pokémon Salvaje Más vale bien Acompañado Que solo Estos tres Pokémon Son muy preciosos Para mí Pero han mostrado Cierto interés En ti Dime ¿Cuál quieres Como compañero? Sí Daquil ¿Y dices a Daquil Como primer Compañero? Sí Tipo Fuego Siempre Fíjate tú Bien Por donde Los modos Pokémon Capturaste En la playa De Albor Han terminado Convirtiéndose En tu compañero Debole Está dentro De esa Pokémon Tómala Es tuya Recibe Sindaquil Recuerda distinguir Entre los Pokémon Ocupadas Por un Pokémon Y aquellas Que no contienen Nada Quizás sea Imaginación mía Pero me da la impresión De que los otros Pokémon Están Animando Sindaquil Los pobres También querían Acompañarse En esta expedición Interesante Observación Al fin y al cabo Los tres salieron Corriendo de la villa Como locos Justo cuando Invoca dejó Al ver el cielo Ya como Puede estar visto Que estos dos Tendrán que ayudarme Por ahora Con mis investigaciones Por cierto ¿Qué Pokémon Se supone que tenías Que atrapar Durante la prueba? Muy bien Supo que te habrá Dicho Lo que los Puedes encontrar En la prueba De la obsidiana Tengo unas cuantas Pokéballs Seguro que te vendrán Como anillo al pelo Pero me dio 50 Y he gastado como Hasta 4 ¿Cuántas tengo ahora mismo? Uf Tengo 66 ¿O qué? Esa es de ser chabana Pero te aseguro Que podrás capturar Pokémon con ellas Lo que pasa Es esta prueba Vamos listo Y no listo Bueno Ha llegado la hora De que te elijas Al lugar Donde deberías Demostrar Si mereces Pertenecer a la división Investigación Tal de la sede Y sigue la vía Aroma Flor Hacia la izquierda Bueno Si no Venimos en el móvil A ver Donde debemos que ir Voy un poquito Rapidito Esta Al principio Para que me expliquen Un poco las cosas Y que me dejen Uy ¿Y este quién es? ¿Qué apariencia tan peculiar Me ha puesto Que eres todo un personaje? ¿Y tú? Me llamo Volus Y pertenezco a la compañía 5 He oído hablar de ti Dicen que te caíste del cielo Nada más y nada menos ¿Cierto? Luego te podrás imaginar Es una historia Que no pasa inadvertida Para nadie Por todos los cielos ¿Y eso que llevas ahí Es un Pokémon? ¿Quiero que me lo cuentes Todo sobre ti? Un buen verdadero Se aprecia de investigar Todo aquello que resulte Inmisionoso y novedoso Digamos que es De formación profesional ¿Qué te parece Si nuestros Pokémon Se enfrentarían en un combate? ¿Vale? Me queda tu predisposición Que ganas de conocerte A fondo Además un pajarito Me ha dicho Que ibas a participar En una prueba de admisión Creo que si tus Pokémon Se quedan sin PS O puntos de salud Ahora has perdido Ahora has perdido Venga Este combate te vendrá De recuperar las Para ir entrenando el calor Oye pero si Me lo va a dejar débil Y luego me voy a la prueba Te voy a volver a recuperarlo ¿No? Este se pone pro esto ¿No? Si Rollo widescreen Volus saca Todo mi pie Rollo peli ¿No? O sea ataque rápido Tenemos O mola ¿No? Lo está Lo está chulo Recuerda usar los movimientos De estos objetos En un mundo entero Y se abrirá ante ti Te lo aseguro Está guapo Aquí es divertido Que los Pokémon Se miran en el combate Cuanto más luchan Más experiencia adquieren Y eso les permite Aprender nuevos movimientos Y devolverse más fuerte A medida que los Pokémon Suben de nivel También aumenta El número de movimientos Que pueden emplear Podrás cambiar Los movimientos Que conoce su Pokémon Desde la opción Cambiar movimientos Del zurrón Lástima que tan poca gente Lleve Pokémon con sí Pero claro Para eso tendrían que aprender A usar los Pokémon Nuestros Pokémon Se merecen un descanso Tras un combate Déjame que los cure Ah vale 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 Y a ti Como agradecimiento Quiero regalarte Estas pociones Amigo caído del cielo Vale Si tus Pokémon Se encuentran débiles Dales una de estas pociones Para establecer Sus energías En cuanto a la prueba Estoy seguro De que la pasarán Sin problemas Confía en ti Cuanto más miembros Detenga el equipo Galaxia Más clientes tendré Así que yo encantado ¿Eras de una caja de sorpresas? No lo sabes Hasta atrapar un Pokémon Sino que encima Sabes pelear Con ellos a las mil maravillas Si te parece bien Salgamos Hacia la pradera obsidiana Cuando vayas a salir De la Villa Jubileo Elige un destino En el mapa Para mostrárselo a la salva El guardo de la puerta Es una idea de precaución Por si algún Pokémon Te ataca Y pierdes el conocimiento De esa forma Podrán ir a ayudarte Ah Vale, vale, vale Se como un punto de control ¿No? Y cuando cruces La puerta de habilidad Tu prueba dará comienzo Vale Señor Voy a la pradera obsidiana Eres bien Guacacierto He sido informado De que pasarás por aquí La pradera de visión Tiene lugar en los alrededores De la Villa Regula tener mucho cuidado Y actuar siempre Con precaución ¿Vale? Voy aquí Se Me carga en el sitio Aquí estigamos El mundo abiertillo ¿No? Abierto Al menos nos hallamos En uno de nuestros campamentos Pues aquí estarás a salvo Y podrás descansar Pues ya sabéis La prueba de admisión Consiste en atravar A tres Pokémon diferentes Un Bidog Un Starling Y un Six Puedes empezar cuando quieras ¿Qué sucede profesor? Estaba pensando En lo que me dijo La capitana Después de lo que Vistis Que tendría que hacerme Responsable De cualquier cosa Que pudiese aclarar En nuestro invitado La capitana Selena Es muy estricta Con todos Incluso con usted Profesor Pero ahí acá ¿Pero acaso Hay algo que pueda Hacerme respecto? No hace falta Que me Miscuya en este asunto Así que puedo confiar En Winwaka O sea Que toda la responsabilidad Recae en mí Espero estar a la altura De todas formas Winwaka conseguirá Pasar la prueba Estoy segura Pues claro Pero dejarme hacerla Ya de una vez ¿Qué la quiero hacer? A ver ahí Si podría cambiar La Pokémon Esta es la luna Del anhelo Donde viven Los Pokémon Que te hacen Comienzo de capturar Reopsidiana Ahí está Mira justo ahí Un Beelof Qué suerte La verdad Es que no Pone el primero Para capturar este Por lo que me gusta Apuntar bien Es claro Para capturar el Pokémon Aunque eso ya lo sabes De sobra ¿Me equivoco? Bueno Nunca está demasiado Recordarlo Y si ya lo hemos visto Si los vídeos Son Pokémon Mansos Por naturaleza Así que puedes Acercarte a ellos Sin problema Quiero saber Qué Pokémon De la primera generación Están en este De paca Bien Bien Asos De la primera generación Es hora de ir A por el siguiente Pokémon Me va a seguir Esta tía Todo el rato Déjame Tranquilo ¿Dónde está? Ve Viene un Stanley Es un poco Asustadizo Así que Huya enseguida Este no tiene que hacer La advertencia De que me ve ¿No? Pero no hay problema Agáchate Y podrás acercarte Sin que te se dé cuenta Guay Pulsalo Tiene para agacharte Pulsalo de nuevo Para levantarte Mientras estés agachado Puedes esconderte Y la hierba alta Para que los Pokémon salvajes Les cueste más Percatarse De tu presencia Vale ¿Dónde está? ¿Dónde va a ir? Ah, vale Hostia Hostia Estoy quieto Supongo que la Pokémon La podemos coger otra vez No, desaparece Muy bien Pues he perdido Más de gratis Es conseguir un Stanley Ahora solo te queda uno Bueno, pues supongo Que con este Tendremos que pelear ¿No? Con el Sinks Porque si me han enseñado A pelear y demás Tendré que debilitarlo Ah, una cosa Hay algo que me falta Para enseñarte ¿Será de cómo lanzar Los Pokémon ocupados Por tus Pokémon? Según la Capitana Serena Debes usar el botón X Para alternar Entre tus objetos Y tus Pokémon Ah Prueba lanzarlo el Pokémon Contra árboles o rocas Es posible que te traigan Valles u otros Objetos útiles Es hora de que tu compañero Te preste su ayuda Para capturar a Sinks Ya que se ha superado La prueba Vale, entonces aquí Ahí Cambiamos Pokémon Pokémon Vale Eso es Muy bien Y sube de nivel Tío, vamos a estar así Todo el rato ¿Eh? Qué bueno Allí no me deja pasar El tío Que es Un Sinks Este se viene al equipo ¿No? Esto que Sinks Este carácter agresivo Sí Ya sabía yo En cambio A mí me cuesta mucho Darme cuenta De ese tipo de cosas Los Pokémon agresivos Que están alterados Repelarán Los Pokémon Que les lances Fijaos El objetivo De un Pokémon Con ZL Te permitirá ver Lo difícil que es De capturar Cuanto más tréguas Se muestren Más fácil Resultará capturarlo Ajá Cuando tu Pokémon Te ha dado Una actitud hostil Hacia ti Aparecerá sobre él Un icono En forma de cruz Ten cuidado Porque mientras Se encuentren En ese estado Tan solo podrás Atraparlos en combate Es como diciendo A mí no me vas a pillar Tío Vale Vale Por lo que no hay problema Porque yo sé Que exactamente Sé Sé Agadecer En estos casos Hay que competir Contra ellos Y lanzas un Pokémon En pleno combate Podrás capturarlos Para dar comienzo Un combate Has de elegir Algunos de tus Pokémon Ya, ya Has hecho lo de largo Y lanzas a recargar El Pokémon Que quieras capturar Parece que los combates No se dan nada mal Por lo que no me creo Que tengas problema Bueno Esto ya Más o menos No hace mala idea Ya hemos hecho El tutorial Ojo Que viene ¡Ay no! ¡Ay, ay! Vale Venga Venga Si da Quill Asco Eso Cabe Hay algún ataque Normal Ahí Y ahora Y ahora Va 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 Eso es Y va A lo mejor Hay que derrotarlo Para capturarlo Porque como han cambiado Cosas Has sido capaz De acercarte A los Pokémon Sin miedo Y las cartas Sin problema ¿Quién iba a pensar En algo así Como tu caída del cielo? Con tu ayuda Es posible Que consigamos cumplir Nuestra misión Como división De investigación La de completar La prueba Que les quiero decir ¿Has caído del cielo Por alguna razón? Me gustaría averiguarlo Pero por ahora Regresemos a Villa Jubileo Estaba convencido De que esta prueba Sería correr Y cantar Para ti Querido foraster Mis más sinceras Felicitaciones Con esta Acabas de dar El primer paso Necesario Para hallar A todos los Pokémon ¿Qué me dices De una fotografía? Creo que la ocasión No merece Bueno Este también viene Del futuro Porque con las cosas Que hace ¿No? Esta es la que Superaría la prueba Fácilmente De rocha Talento Borros Cuatro costados Sería mejor Que volvamos De Villa Jubileo Para reformar De inmediato A la Capitana Salena Está guapo A mi me está gustando Es diferente Por cierto En la Villa Hay un Redill Donde Llegado el momento Podrás dejar A los Pokémon Que vayas capturando No salgas a investigar Solamente puedes Llevar contigo A seis Pokémon ¿Vale? Aunque que yo sepa De momento Nadie ha logrado Tomar tantos Pocamos rumbo A la sede Para darles Las buenas nuevas A la Capitana Salena Let's go Salerá mucho De tu éxito Estoy segura Vamos a la sede ¿Ira cambiando la villa Mientras vamos a ir avanzando El juego Está guay, ¿no? Parece que no tendremos que abandonarte A tu suerte Te congratulo Has superado la prueba ¿Puedes quedarte Corre el zorro? ¿Puedes quedarte con el zorro? Admito que me has impresionado Te propuse una prueba Casi imposible Por desconocer tu procedencia Pero has conseguido Superarla Toma Se trata del uniforme De la división De investigación Vale Uniforme oficial Y calzado oficial Venga a enviarte En la habitación Donde te dejaste Y dirígete sin demora Al despacho del general Es la segunda planta De este edificio Has de prestar Tus respetos Esa será Tu primera encomienda Como miembro De nuestra división Luego ya soy Oficialmente Miembro de la investigación ¿No? El equipo de investigación Ahora la ropa No me gusta nada Cuando puedo Me la cambio La que me va a dar ahora Vale La habitación Que tenía yo Ahí Vale Vamos al Espejo ese ¿No? Sí Sí Me gustaría más Ponerme el traje Que hay ahí Puesto Pero bueno Uniforme oficial Ahí está Ahí no me falta La boina Espera Ahí está la boina Vamos a dar la boina La boina me la dan Después supongo Supongo Bueno No está mal No está tan feo Pero cuando pueda Me lo cambia Tal cual Bien Bien que te has cambiado El uniforme Es justo De tu talla Te queda Estupendamente Parece que la capitana Lo tenía ya preparado Para ti Ya te has cambiado Bien Puedes seguir utilizando Esta habitación En adelante Ponte esto también Ahí es Cuando me pone La gorrilla Vamos a hacer Un Pokémon Sin gorra A ver ¿Qué vamos a hacer? Si es mi gorra El Pokémon Voy a saludar Segunda planta Me ha dicho Esta es la primera ¿No? Se Uy Estás cansado Y te has tomado Tu tiempo Seis Orbus General del Caipo Galaxia ¿Tú eres que vengo acá? ¿No? Si señor Bien Me has puesto al tanto De tu situación Incluida tu Inusual llegada A través de la fisura Espacio temporal De acuerdo Me permite que comprende Por mí mismo De qué madera Estás hecho Por mí mismo Enfrentate a mí ¿Pero aquí? ¿En el despacho? Práctale cara Te voy a dar una hostia Ove Tu técnica de sumo Deja mucho que desear Me has demostrado Que tienes maña Y eso es vital Lo demás Se aprende Escucha Serán muchos Los que te traten Como desconfianza Por haber caído De los cielos Hay gente Muy supersticiosa Y no me extrañaría Que consideras En tu llegada Un mal augurio No obstante Has logrado superar La prueba de admisión Del equipo galaxia De modo que Por extraña Que resulte Tu procedencia Eres bienvenido Aquí en Villa Juvile Dedícate ahí En cuerpo y alma Al equipo galaxia Y ayúdanos A completar La Pokédex Uy guaca No olvides que Los Pokémon Son unas Piedades de miles No te confíes Nunca Durante tus Investigaciones Vale Pero la misión Completada Y en general Te ha aceptado Ahora es un Miembro Nobel Del equipo galaxia A medida que Realices las tareas Propias dentro De nuestra división Tu rango Aumentará Es decir Al ir completando La Pokédex Irás subiendo También de rango Aumentar De rango Están estrechamente Ligado a tu Convertido De descubrir A todos los Pokémon Te entrego esto Necesitarás esta receta Para crear objetos Esta receta Para crear Pokémon La receta Para crear Pokémon Es material Un Bunguri Y un Guijarro Rojo También estarán Estos 3000 Para que quieras Los materiales Necesarios ¿Uno está dando Dinerito ya? Kira Como experta En la creación De objetos Te asigno La tarea De destruir A Wind Walker A la orden Capitán Selene Escúchame con atención Como te puedas imaginar Debemos fabricarnos Nuestros propios Instrumentos Para llevar a cabo Las investigaciones Cierto es que Puedes comprarlos En el bazar Pero es esencial Mantener el espíritu De autosuficiencia Podemos incluidos Fabricarnos El objeto Más importante Para nuestra división Las Pokémon ¿No te parece Que es de lo más Conveniente? Pongamos rumbo Al taller Todos humanitas Tenemos la misión De crear Pokémon Y después ya Dejarme por favor Jugar Que llevo ganas De salir al campo Y pelearme Y demás Me presento Soy Aster Dueña de la Resastrería Quiero felicitarte Por tu ingreso En el equipo Galaxia El profesor Me ha pedido Que te entregue Estas prendas Chaqueta de viaje Y un bombacho Es dos comercios Por la vía Visítalos Cuando tengas Un momento ¿Listo? ¿Por qué me lo da? El taller Está por aquí Sí que hay uno Que te da cosas Por jugar Me parece A A Let's Go Y a Pokémon Espada O Escudo Pero Let's Go Con el perfil No lo tengo jugado Cuando quieras Es crear un objeto No tienes más Que pasarte Con la mesa De trabajar El trabajo Del taller No lo podéis poner Encima Ahí en el suelo Esas materiales Para crear objetos Esta vez te lo regalo Yo como premio Por haber superado la prueba Así que puedes usar El dinero Que te he dado La capitana Para comprar Lo que quieras Ropa por ejemplo Técnica Técnica de la mesa Y elija El objeto Que quieras crear En este caso Un Pokémon A ver Me ha ido ropa Del uniforme Y ya queréis que me cambie de ropa No lo entiendo Puedes usar la mesa de trabajo De Villa Jubileo O de los campamentos Para crear diversos objetos Como Pokémon Pero para ello necesitas Tanto la receta del objeto Que quieras crear Como los materiales Que esto requiera Tenía que dejar un proceso De que yo vaya la ropa Y luego Bueno Si quiero cambiar una ropa Pues Vale Vale Nos ha dado un buen curry Que tenemos 20 ¿No? Y jarro rojo Tenemos 20 también ¿Ves? Te podemos hacer 20 Vale Para ser tu primera vez Es decir Que no lo has hecho nada mal Como ya te expliqué Los Pokémon Son capaces De reducir su tamaño Se trata de un don De lo más particular Los Pokéballs Aprovechan esa cualidad Para capturarlos He de recabar Los datos De todos los Pokémon Que hayas capturado Necesitas una Pokédex Así que aquí Ya la tienes Pero la Pokédex No era el móvil Que llevaba yo Tú en la que se recoge Información variopinta Cerca de los Pokémon El profesor la vende Le añade nuevas páginas A medida que se descubren Nuevas especies Avistados 7 Capturados 4 La he diseñado Especialmente para ti Será muy útil Durante tu periplo Para descubrir A todos los Pokémon De la región Ya lo verás Eso sí Completar la Pokédex Requiere llevar a cabo Tareas de investigación De todo tipo Voy a tener que Forzarme Como nunca antes Por el bien De la división De investigación Te pillo la oruguilla Para saber Lo que consisten Las tareas de los Pokédex Puedes acompañarme A la base de la pladera Querido Wimbo K Iniciación a las tareas De los Pokédex Vale ¡Gracias!